Hola, buenos días. Hola, buenos días. Un año menos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Para que esto sea grande el día de mañana. Mi madre sabe igual, así que... ¿Llegó Jorge o no llegó Jorge? La primera cosa que me echó... Compadre, pero el problema es que quieren sacarse la foto por el Jorge, hijo. Ahí está, ahí está. Muchas presentaciones. Ojalá que íbamos a ser útiles. No, siempre se unen. No, siempre se unen. Esa parte es cual. Sabemos que con usted se va a lograr mucho más. Porque con nosotros, siempre es igual. Aprendo de la vida. El pueblo lo dice. El pueblo lo dice. Es un agradecimiento. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.